No es de aquí, no puede ver, el viento invierno no queda frío No es de aquí, no puedo ser, quien te haga un verano en la piel Desde tu silencio, me dices que no hay más Desde cada sueño mío, busco tu reza Desde que te espero, me quiero imaginar Que algún día te digas, deprime sin ti Soy tu sufrido, voy a vivir a tú, de fin en mi sentido Soy tu sufrido, voy a vivir a tú, de fin en mi sentido Desde aquí, no puedo hacer una primavera en tu espalda Desde aquí, no puedo hacer una primavera en tu espalda Desde aquí, no puedo hacer una primavera en tu espalda Desde aquí, no puedo hacer una primavera en tu espalda Desde aquí, no puedo hacer una primavera en tu espalda Desde aquí, no puedo hacer una primavera en tu espalda Desde aquí, no puedo hacer una primavera en tu espalda Desde aquí, no puedo hacer una primavera en tu espalda Que algún día pedirás Te cuídeme sin ti Soy tu suficiente No hay vida bien Te cuídeme sin ti Soy tu suficiente No hay vida bien Te cuídeme sin ti Soy tu suficiente No hay vida bien Te cuídeme sin ti Soy tu suficiente No hay vida bien Te cuídeme sin ti No hay vida bien No hay vida bien Te cuídeme sin ti Pero te cuídeme sin ti ¡Suscríbete al canal!